¡Vamos, Memo! ¡Tú puedes! ¡Reviéntale esa cara! ¡Vamos, Azul! ¡Azul! 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 ¡Bien, Memo! ¡Bien, así! ¡Vamos, Azul! ¡Tú puedes, Memo! ¡Vamos, Memo! Se ve muy chiquito al lado de ese güey. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ey, fue tuyo! ¡Es tu punto! ¡Es tu punto! ¡Y te tomes arme! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Bien, bien!